Hola, hola, empezamos otro día aquí en Panamá, aquí estamos en la entrada de lo que es el Panamá Vivo, pero aquí, ahí tenemos enfrente este malán, ahí tenemos enfrente este manglar, también tenemos enfrente este maliño, ¡Puesnudo! 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 Cuidado, ¡Puesnudo! ¡Aquí ya! ¡Suscríbete al canal! Ya tenemos parte de la ciudad nueva Son las ruinas del Panamá viejo De lo que fue destruido por el pirata Morgan Son las ruinas del Panamá viejo Estamos en una auténtica fonda aquí en Panamá Igual a la que hay en México Le llamamos fonda a los lugares donde comemos Sí, alguna cosilla Aquí estamos Seguimos aquí en Ciudad de Panamá Y vamos a probar una sopa de carne Vean nada más Tenía por el Sancocho Pero se viene por esta sopita a ver qué tal está Vean, nos sirven arroz La carnita La pura sobra de sopa de carne Aquí en Panamá Aquí nos trajeron un vasito de Fresco Para donde sería agua fresca Digamos Ahí en México Peñita natural Se llama chicha Aquí le dicen chicha Pero le dicen así a todo le dicen chicha A todo lo que está así en vaso No Pero no tiene alcohol Porque he oído que la chicha en otros lados es como Por ejemplo, ¿cómo le tendría que haber pedido el vaso? Es una chicha de piña Ah, ok Aquí tienes que pedir No el fresco Si no tienes que pedir Una chicha de piña Por ejemplo Esa es un picante Ají picante Está picoso Pero sabroso Miren Bueno, esta sopita ¿Cómo se les describiré? Es espesita Tal vez en cierta medida Se parece a la birria De nada Es que esta no pica Pero la carne es muy suave Se puede comer perfectamente Y tiene huesito Que Bien La sopita Tiene yuca Para hacer También dicen queñame Que aquí pero que es yuca Miren Hola, hola ¿Con quién tengo el gusto? Eh, Ismael es mi nombre ¿En qué negocio estamos ubicados? Aquí es Fonda Nadia Avenida Santa Elena Parque Lefebre ¿Cuántos años tiene este negocio De estar activo? Tiene 28 años 28 años Yo aprovecho Yo digo que ya va a comer Ajá ¿Qué es lo que usted está comiendo ahorita? De arroz Lenteja Un pollo guisado Ajá Y una ensalada de legumbre de repollo y tomate Zanahoria ¿Y esto es comida creoya? Es comida creoya Comida Aquí de Panamá De Panamá Bueno Muchas gracias Buen provecho Gracias Buen provecho Gracias